¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo de esos que os gustan, un vídeo de hacer economía, ¿vale? En este caso vamos a hacer una economía, la vamos a hacer durante el vídeo, de forma experimental, ¿vale? Esto quiero que sirva como una especie, vamos a decir, de ejemplo para que vosotros podáis investigar por vuestra cuenta y sacar un rendimiento, ¿vale? Lo voy a hacer como ejemplo para que veáis que se puede hacer con cualquier objeto del juego no hace falta que copiéis exactamente todo lo que voy a hacer yo, que es lo que vais a hacer todos, pero bueno lo digo, ¿vale? Para que el que quiera ir un poco más allá diga esta es la idea, pero en vez de copiarla tal cual, la voy a extrapolar a otra cosa que a mí me pueda interesar para hacer dinero, ¿vale? Bien, yo con este personaje he empezado a craftear algunos días tal, un poquito para hacer pruebas y eso, porque como sabéis estoy elaborando una guía para Patreon muy interesante y una de las cosas que he estado aquí elaborando ha sido unas pocas túnicas, ¿no? para probar el crafteado sin foco, sin premium, ¿vale? sin foco y sin premium y he ganado dinero entonces yo quiero que esto lo veáis para la gente que no tiene premium para todo el mundo, ¿no? pero para la persona que no tenga premium y no pueda usar foco que sepa que también puede ganar dinero crafteando y además de ganar dinero prepararse para un futuro con islas y generar más dinero, ¿vale? Bien, vamos a mirar, bueno, estoy en Forte Sterling, no sé por qué estoy aquí, pero bueno, estoy aquí voy a mirar con la N, abrís el mapa y podéis echar un vistacito aquí a ver, aquí en el desplegable, ¿vale? a ver qué cosas se van a craftear aquí, ¿vale? Bien, por ejemplo, tengo martillos, tengo lanzas, tengo bastones sagrados, tengo cascos de placas y tengo armaduras de tela, ¿vale? por ejemplo, voy a probar cascos de placas, ¿vale? armaduras de tela tengo ya no quiero hacer bastones, lanzas o martillos, aunque podría, no quiero porque para el ejemplo es más sencillo hacer cascos o armaduras porque se hacen solamente con un... con un ítem, ¿vale? solamente con un ítem del inventario es decir, con un solo material, no requeriría tener más vale, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? voy a coger, voy a hacer cascos de placas, ¿vale? si os fijáis en mi... bueno, como os podéis fijar aquí arriba un segundo que vamos a ver aquí si clico en estado premium, veis que no tengo premium, ¿vale? no tengo premium, tengo cero días tengo 1,3 millones de plata que es lo que yo me voy a gastar en este experimento, ¿vale? 1,3 millones de plata simplemente eso, para que veáis cómo funciona ¿vale? luego abro inventario, lo veis que tengo un oso grizzly y tengo cero en el inventario, ¿vale? para que luego cuando compremos ítems vosotros veáis que el valor del inventario sube por lo tanto esto hará que vayamos viendo si ganamos o perdemos vale, vamos a echar un vistazo para crear cascos que veis que no tengo nada o sea, literalmente no tengo nada para hacer cascos, ¿vale? veis que no tengo nada los cascos están al cero estarán por aquí cascos si me permite estarán por aquí arriba ¿dónde están los cascos, tío? aquí, los cascos están al cero, ¿vale? literal para poder hacer cascos tengo que desbloquear esto que es hacer espadas ¿vale? tendría que hacer espadas esto es de tier 2, ¿verdad? tier 3 ¿vale? crea equipo del novato del guerrero novato vale para crear una espada del novato tengo que echar un vistazo a ver qué era lo que me pedían para hacer espadas del novato me hace falta un poquito de cuero y un poquito de de metal, ¿vale? vamos a comprar fijaos que esto es empezando literalmente de cero ¿vale? vale vamos a comprar eran 16 de cuero pues por ejemplo vamos a coger aquí vamos a coger por ejemplo cueros y vamos a comprar si eran 16 32 16 por 2 8 por 2 16 32 vamos a comprar ¿vale? pues voy a comprar aquí por ejemplo 32 vale y serían de de lingotes serían lingotes ¿no? el doble en vez de 32 en este caso serían 64 vale con esto vamos a pasar del vamos a desbloquear el tier 3 ¿vale? luego el tier 3 es exactamente lo mismo así que compramos el tier 3 exactamente la misma cantidad ¿vale? para que no nos liemos compramos aquí 64 por ejemplo esto va todo de cabeza y en cueros 32 estoy comprando estas cantidades porque quiero hacer 4 espadas y 4 y 4 4 espadas de tier 2 y 4 espadas de tier 3 ¿vale? bien una vez que tenemos esta parte aquí habría que comprar hemos dicho 32 bien yo creo que con esto ya habíamos desbloqueado lo que sería el tier 3 ¿verdad? el tier 3 tendríamos desbloqueado y aquí por ejemplo podemos empezar a hacer cascos ¿vale? para hacer cascos por ejemplo vamos a poner me lo voy a inventar aquí vamos a poner lingotes ¿vale? lingotes y un casco cuesta 8 lingotes es decir en vez de 8 vamos a hacer por ejemplo 5 cascos 5 por 8 40 ¿vale? 40 de tier 3 con esto nos valdría fijaos que aun aun teniendo puntos de aprendizaje aquí perdón puntos de aprendizaje no voy a gastar nada ¿vale? esto es como si fuera una cuenta free ¿sabes? sin premium sin nada de foco y sin ningún punto de aprendizaje ¿vale? el que tenga puntos de aprendizaje va a poder hacerlo mejor ¿vale? bien una vez que tenemos esto con lo que llevamos de inventario vale que son 16.000 más o menos lo que cuesta esto con esto vamos a llegar a tier 4 ¿vale? y en tier 4 vamos a comprar por ejemplo una cantidad maja de lingotes por ejemplo ¿a cómo se movería aquí el lingote? ¿vale? un lingote está a 138 y aquí cuestan a 123 esto quiere decir que los lingotes de tier 4 nos saldrían rentables ¿vale? por ejemplo voy a comprar por poner un ejemplo voy a comprar 1000 voy a comprar otros 1000 ¿vale? voy a comprar como son stacks de 999 ¿vale? yo lo que voy a hacer va a ser comprar dos más para que sean exactamente estos son 2000 ¿vale? y de 4.1 para aprovechar ¿vale? porque el 4.1 es un material que incluso es bueno porque es muy básico de usar ¿vale? pero la gente que va barato habitualmente no va a 4 va a 4.1 porque al tener specs ya 4.1 es un 5 y con las specs ya te sube más entonces 4.1 es como vamos a decir el mínimo aceptable el mínimo mínimo aceptable ¿vale? antes de nada vamos a ver los precios ¿vale? vamos a ver un lingote de 4.1 valdría 340 ¿vale? y para este ejemplo 340 si os fijáis esto está por debajo de 340 ¿vale? voy a comprar por ejemplo 1000 ¿vale? lo que pasa es que estoy viendo aquí bueno voy a ir comprando todo ¿vale? para que me llegue los 1000 si os fijáis directamente esto me está costando menos de lo que sería realmente ¿vale? esto estamos comprando por debajo de los precios si tú eres a ver cuántos tenemos aquí un segundo me faltan 416 aquí compramos 416 ¿vale? si tú compras esto por orden de compra para ti va a ser más fácil o sea vas a ahorrar más dinero ¿vale? bien si os fijáis hemos empezado con 1,3 millones y ahora mismo tenemos 700k eso quiere decir que hemos gastado literalmente 600.000 ¿vale? como vamos a craftear 4.1 es tier 4 para aprovechar este crafteo vamos a usar herrero herrero ¿vale? vamos a comprar quitamos aquí el punto 1 cuadernos de herrero ¿vale? herrero mágico porque herrero mágico es como tú crafteas algo en la torre de mago ¿vale? herreros todo lo que se craftea en la herrería o sea todas las espadas mazas ballestas equipo de placas tal bien diario de herrero mágico ¿vale? luego que sepáis también que lleno tiene un precio si os fijáis en lleno vale 2.400 que no es mucho ¿vale? y vacío vale 2.000 es muy poco dinero ¿vale? esto es muy poco dinero pero tened en cuenta que si hay una persona que lo compra por 2.400 quiere decir que cuando tú se lo des a tu trabajador en la isla te va a dar más dinero todavía es decir tú simplemente por craftear y llenar libros si lo vendieses aquí le sacarías 400 de plata a cada uno ¿vale? quitando impuestos pero si se lo das a tu trabajador en la isla te daría todavía más además de que cada día te devuelve el cuaderno y por lo tanto tienes ese rendimiento rendimiento extra ¿vale? bien vamos a comprar por poner un ejemplo lo voy a inventar voy a poner 50 para no quedarme ni corto ni perezoso son 100.000 ¿vale? evidentemente me van a sobrar pero mejor que sobre que tengo que que no te falte bien una vez tenemos esto vamos a subir a la parte de arriba y vamos a buscar un edificio una cabaña de herrero ¿vale? que sea la más barata de todas para eso buscamos una de herrero esta ¿vale? una forja de herrero hacemos clic y nos remarca en color más clarito las de herrero ¿vale? aquí tenemos una que cobra 525 535 520 si eres asociado 530 esta será 530 515 si eres asociado ¿vale? pues vamos a ir a esta de 525 ¿vale? que sepa es que la parte de asociado en algunas es más barata porque eso es como que tú le das un... te dan un privilegio ¿no? que tú puedas craftear ahí así se aseguran el tener vamos a decir un flujo constante de gente que vaya a craftear ahí bien tú puedes pedir asociado escribiéndole al dueño del edificio pero habitualmente no te van a dar asociado a no ser que seas un crafter con mucho bagaje ¿vale? si tienes 200 millones de crafteo de fama de crafteo es posible que te den ese... ese asociado ¿vale? porque esa persona se asegura que tú crafteas mucho y que vas a craftear ahí si estás recién empezando no vas a poder hacerlo ¿vale? pero que sepáis que existe la posibilidad de ser asociado vale 525 vamos a ir a esta ¿vale? o sea tengo que subir y sería todo recto subimos por aquí iríamos todo recto al final es este de aquí ¿vale? 525 lo más barato a ver no varía mucho 525 530 pero aquí estamos para ganar dinero entonces cualquier cosa que podamos rascar de dinero es guay siempre ¿vale? vale estamos aquí bien vamos a craftear como hemos dicho en un principio el tier 2 ¿vale? que sería este lo crafteamos así fabricar fijaos el valor de inventario era 736 y ya hemos perdido un poco de plata vamos a estudiarlo aquí le metemos las espaditas a estudiar tas tas vale y las estudiamos vale ya hemos subido de nivel estamos al 3 ahora en el 3 vamos a intentar hacer cascos ¿vale? podríamos hacer espadas porque compra material para espadas pero vamos a hacer cascos en el caso del 3 hacemos 13 cascos ¿vale? lo que sea 13 casquitos ¿vale? fabricamos el resto perfecto fabricamos uno más y ahora lo mismo estudiar ¿vale? así así y así metemos todo esto nos va a dar 3 cas de fama y le damos a estudiar ¿vale? ahora con esto que hemos hecho ya con esto que tenemos ya aquí ¿vale? ya seríamos tier 4 desbloqueado ¿vale? ahora como eres una persona que acaba de empezar a craftear y no vas a tener artefactos tienes que pensar que a mí se te ha desbloqueado el craftear todo esto de aquí ¿vale? pero vamos a craftear lo básico ¿qué es lo básico? los elementos de aquí que no tienen artefactos por ejemplo este hace falta solo metal este también este también y este ya tiene artefactos ¿vale? todos los que tienen artefactos por ahora no nos interesan para absolutamente nada ¿vale? así que vamos a craftear este este y este vamos a craftear estos 3 y vamos a ver cuál es el que más dinero nos aumenta ¿vale? fijaos inventario 726 324 ¿vale? 324 de hecho podríamos verlo aquí en previo si lo vemos aquí fijaos aquí este casco ¿cuánto vale de media? el casco de de no nos lo marcaría aquí sí fijaos valor estimado estimado de mercado caballero 794 ¿vale? si vamos a soldado a guardián por ejemplo 894 y si vamos al soldado 896 ¿qué quiere decir esto? que están todos muy parejos y se venden todos más o menos bien para este ejemplo lo mejor que podríamos hacer sería craftear cascos de guardián porque son los más caros ¿vale? pero lo ideal cuando vayas a craftear mucho es que craftees vamos a decir un poco un poco variado ¿vale? es decir si vas a hacer por ejemplo 100 cascos haces 33 de estos 33 de soldado y 33 de caballero ¿para qué? para que sea más fácil vender todos los días 33 de cada que no 100 de lo mismo ¿vale? vamos a craftear para que veáis un poco y veáis como sube el valor de aquí recordad ¿vale? 726 o sea esto del inventario que tenemos aquí esto más el dinero que queda aquí tiene que sumar más de 1,3 millones para ser rentable ¿vale? más de 1,3 bien vamos a ir a la parte de guardián que tenemos aquí vamos a meterle un poco de masa tengo foco como veis porque cuando dejé de jugar premium se me almacenó un poco pero no voy a gastarlo ¿vale? para que veáis el ejemplo bien vamos a craftear así ¿cuántos cascos tenemos? por cierto madre del amor hermoso hemos comprado 2000 ¿vale? literalmente hemos comprado solamente 2000 materiales y tenemos para craftear 250 tened en cuenta que al ser esta ciudad donde se se craftean los cascos hay una devolución base de 24,8% es decir de esos de esos de ese material que voy a gastar ahora esos 2000 me van a devolver más o menos 500 lingotes ¿vale? aproximadamente 500 ¿veis que van a quedar aquí 500? ahora vais a dar cuenta cuando acabemos con este crafteo fijaos que empezamos en 736 y estamos en 737 ya ¿vale? teniendo en cuenta que hemos gastado materiales en subir desde cero ¿vale? que hemos empezado en cero hemos gastado tier 2 y tier 3 y lo hemos estudiado ¿vale? para poder subir a tier 4 y que empiece a ser rentable ¿vale? perdonad y luego recordad que cada cuaderno que llenáis ¿vale? tiene un valor extra después ¿vale? porque ese cuaderno cuando tú lo llevas después al trabajador y se lo das te va a dar más dinero de lo que marca ahí ¿vale? sé que este crafteo no es mucho ¿vale? pero te da niveles gratis porque estás sin gastar nada ganando un poquito de dinero subiendo niveles y de cara cuando tengas premium y le metas foco ganarás más un poquito más ¿vale? fijaos más o menos lo que os comenté ¿os fijáis? 4,97 tenemos 2,000 pues prácticamente nos ha devuelto 500 como os había comentado ahora de todo esto cuando lo fabriquemos ¿vale? pues nos va a dar más o menos 100 aproximadamente 100 de devolución serán 99 por poner un ejemplo ¿vale? porque tienes casi un cuarto que te lo quedas ahí recordad empezamos en 7,36 también hay que tener en cuenta que estamos gastando tasas ¿vale? pero por eso he dicho que hay que sumar luego el dinero que tenemos en la cartela era todo 1,3 millones entonces hay que sumar todo el dinero que tenemos en el juego más el inventario y eso tiene que dar más de 1,3 millones ¿vale? 120 seguimos fabricando vale bien 7,54 vamos a echar por un casual vamos a echar un vistazo a ver cómo ha quedado los cascos en qué nivel están ya nos tenemos al 13 ya o sea fijaos que hemos gastado en nada y ya podemos craftear tier 5 y cuando tengamos premium ya tenemos la spec en 7 es muy poquito pero acabamos de empezar vale vamos a poner aquí y vamos a empezar a craftear lo mismo ¿vale? pero en 4.1 en 4.1 si os fijáis ya vale 2290 si el casco de soldado serían fijaos el casco de soldado en .1 vale más dinero que el otro y el de caballero vale menos es decir ¿qué es lo mejor que podemos hacer aquí? cascos de soldado sin duda ¿vale? ponemos categoría 4 le damos los 125 que podemos hacer nos va a cobrar 20k ¿vale? y le metemos a fabricar ahora aquí el rendimiento ya no es como antes ya no es como en tier 4 que variaba 40 puntos arriba 40 puntos abajo no, no aquí ya da mucha más fama se llenan muchos más cuadernos de trabajadores ¿vale? vieros del herrero y además ya la variación de un casco a otro ya es mil ya no estamos hablando de 400 ¿vale? ya si os fijáis mirad como sube el dinero aquí o sea es mucho más que en tier 4 plano como digo esto no está pensado o sea esto está probado de cero aquí como estáis viendo por eso hay que ir haciendo las pruebas y ahora ya sabes que después del tier 3 lo mejor es el 4.1 incluso mejor que saltarte el 4 esto también es interesante de cara a que las personas que están viendo esto muchos farmeáis y refináis sin foco como habéis visto en mis vídeos ¿vale? y eso al final si no lo vendes tienes un montón de material que puedes convertirlo en objetos que te va a dar más dinero y además vas a llenar más libros por lo tanto es más dinero todavía ¿vale? y lo más importante pensad que haciendo tier 4 vais a poder llegar hasta el tier 8 y desbloquear el tier 8 entonces ya no solamente es el dinero sino también la spec y el día de mañana cuando tú pagues premium ¿vale? te van a dar todos los días 10.000 de foco y 10.000 de foco ¿vale? en cascos por ejemplo se va a traducir en mucho dinero para que no lo sepa ¿vale? en mi cuenta anterior la que me banearon hace un año o dos ya yo tenía full spec en cascos ¿vale? yo cada día con 10.000 de foco ¿vale? hacía 41 cascos tier 8 todos los días y llenaba casi 29 libros de tier 8 es muchísimo ¿eh? pensando con una cuenta la gente que tiene muchísimas cuentas imaginaos el dinero que hacen ¿vale? fijaos que hemos empezado en 7.36 y prácticamente subiendo como digo hemos puesto ya el aquí el 9.48 ¿vale? o sea hemos sacado 200 cas crafteando algo que hemos comprado en la subasta imagínate si eres tú el que lo recolecta o si tienes premium y pones órdenes de compra ¿vale? de lingotes por ejemplo en Tedford que es donde se refina que es mucho más barato mejor todavía ¿vale? bien vamos a echar un cálculo ahora rápido de cómo tenemos el dinero de inventario y tal fijaos aquí tengo 545.000 ¿vale? 545.000 de hecho lo voy a hacer con el móvil que lo tengo aquí ¿vale? para que lo veáis son 500 me vais a permitir un segundo ¿vale? que voy a buscar calculadora 545.000 para ser exactos 829 ¿vale? eso es lo que me ha quedado de dinero recordad teníamos 1,3 millones que hemos gastado en tasas ¿vale? del mercado y además hemos gastado en materiales ¿vale? perdón tasas del edificio y materiales y luego además de esos 545.829 que me quedan de silver ¿vale? tenemos aquí 947.852 más 947.852 ¿vale? le doy al igual y esto me da ¿vale? a ver si lo podéis ver aquí en la calculadora no sé si se podrá ver sí, mirad 1.493.681 ¿qué quiere decir esto? que hemos sacado sin hacer nada sin ser premium sin usar foco ¿vale? sin nada hemos sacado 193.000 de plata comprando en la subasta como digo en la primera subasta que hemos llegado en la primera ciudad que hemos llegado esto se puede hacer en cualquier sitio ¿vale? luego también sí que es verdad que esto ¿vale? para ser realistas habría que multiplicarlo por 0,935 ¿vale? y ahora nos daría esta cifra si la podéis ver ahí un segundo 1,4 millones ¿vale? le he multiplicado por 0,935 porque 0,935 es quitarle 4% de cuando lo vendes en la subasta y 2,5% del anuncio ¿vale? o sea que realmente esto lo vendemos directamente y ganamos 100k luego a ver esto como digo hay que cogerlo de la siguiente manera ¿vale? hay que pensar puntos positivos lo haces sin premium lo haces sin foco te subes specs de crafteo hasta tier 8 si quieres porque puedes hacerlo con tier 4 llenas libros que luego te van a dar esto te va a dar el acceso a dárselos a los trabajadores de tu isla y ganar más dinero todavía por lo tanto estas cifras que hemos mostrado en el móvil serían más bajitas perdón serían iguales pero le sumaríamos un poquito más dinero ¿vale? o sea lo del móvil es más bajo que la realidad ¿vale? porque la realidad es que esos libros luego te dan más dinero también habría que mirar comprar estos materiales ¿vale? que lo ideal sería que los farmees tú si no farmeas tú sería comprar por orden de compra el material en bruto por ejemplo aquí en Forte Sterling compraríamos las menas de metales de hierro y demás en bruto las llevaríamos a Linkhurst ¿vale? no a Tedford perdón a Tedford las llevaríamos a Tedford y una vez en Tedford la refinaríamos como hemos visto en otros vídeos sin premium lo que haría que subiera de valor ¿vale? y ese material luego lo traeríamos por ejemplo aquí y craftearíamos esto y haríamos que subiera de valor luego también hay que tener en cuenta que los cascos ¿vale? tú cuando vas a craftear un casco por ejemplo vamos a mirar como hemos dicho ¿vale? este mismo en punto 1 ¿vale? por poner un ejemplo si tú este casco ves que vale 3.700 de valor estimado de mercado fijaos ¿vale? esto se mira por el número de objetos que hay ¿vale? ¿qué quiere decir? que la media de cascos vale esto pero la media de cascos quiere decir que habrá ciudades en las que en vez de 3.700 valga 3.500 pero también hay ciudades en las que vale 4.000 entonces tú cuando vayas a vender antes de vender en cualquier ciudad ¿vale? que te venga bien te das una vuelta por las ciudades y vas mirando y tú ya sabes por ejemplo en qué ciudades se vende mejor o peor por ejemplo en Marlock se vende todo muy bien ¿vale? y sería llevarlo allí de vez en cuando y ponerlo a vender un poco más caro por lo tanto tú siempre al final vas jugando con rascar esos porcentajes ¿no? si tú recolectas llenas libros y tienes un porcentaje más de rendimiento si en vez de recolectar lo que quieres es comprar el material en bruto lo compras por orden de compra y ya sacas un rendimiento extra lo refinas tú mismo y le sacas un rendimiento extra crafteas tú mismo y le sacas un rendimiento extra además tienes libros de crafteo que te da un rendimiento extra entonces tú al final de una actividad que al principio puede parecer que no es muy rentable además de conseguir specs le rascas un poco a cada paso ¿vale? y eso al final muchos poquitos hacen mucho ¿vale? tened en cuenta aquí si nos vamos a los directamente necesarios sin llegar a vender ¿vale? como digo hemos sacado 200k ¿vale? pero hay que tener en cuenta que hemos sacado 200k ¿vale? en un en 200k de beneficio invirtiendo 700 más o menos ¿no? hemos invertido más o menos 700 porque teníamos 500 de dinero en el inventario hemos invertido 700 entonces 200k ¿vale? en 700 es muchísimo dinero porque realmente estás hablando de que esos 200k son aproximadamente serían un 25% un 27% es decir si tú le metes 10 millones sacas 2 2 y pico 2 con 7 si le metes 100 ¿vale? sacas 27 entonces esto va así a ver estos números son así pero tened en cuenta que por ejemplo una persona que llega y meta 100 millones en cascos de tier 4 va a estar vendiendo cascos hasta el día del juicio final ¿vale? porque es un imagínate si yo he hecho con 700k he hecho 300 400 unos 500 cascos con 100 millones le metes unos 100 al mercado que está comprando los juegos cascos hasta el día del juicio final esto como digo para la persona que quiera hacer un zona azul lo puedes hacer de a poquito y sacarte un pequeño rendimiento ¿vale? como hemos hecho aquí como el ejemplo un pequeño rendimiento para la persona que quiera jugar bien ¿vale? lo óptimo de esto es que cojas estos cascos y vayas al mercado negro a venderlos ¿por qué? porque en el mercado negro los ítems que te compra el mercado negro otros compra stack ¿vale? no es como aquí que te compra una persona un casco no, el mercado negro te compra pum de repente 150 cascos de golpe si son de nivel bajo ¿vale? si son de nivel 8 no pero cuanto más bajos el nivel en el mercado negro te compra 100 te compra 70 80 entonces meterle 1000 cascos o 2000 o 3000 o 10.000 cascos al mercado negro de tier 4 no es una cosa tan descabellada ¿vale? porque se vende como digo de 100 en 100 ese es el el punto si quieres meter esta producción en el royal se puede hacer si la producción es mucho más grande es mejor llevarla como digo a una parte que sea de mercado negro porque si no va a ser imposible bueno gente aquí vamos a dejar esto espero que os haya gustado que os haya inspirado un poquitín para hacer un poco de crafteo aunque no tengáis premium en zona segura y recordad que si queréis comprar guías de hacer dinero o guías para ir a Carleon sin ser gankeado tenéis en el comentario fijado y en la descripción ¿vale? del vídeo tenéis puestos los enlaces al Patreon y todo lo que quiera comprar silver o vender silver ¿vale? de la forma más segura y a un buen precio me puede escribir en privado por Discord ¿vale? y ahí comentamos todo y podéis comprar silver de una forma segura sin que os estaje en páginas por ahí ¿vale? pues nada gente dicho esto aquí dejamos el vídeo nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo hasta luego